Música Cuando yo vi tu sonrisa en mi cuadernos Fue que encontré tranquila de mi Fue que encontré tranquila de tus ojos algo singular Tan linda eres como tú Música Cuando yo vi tu sonrisa en mi cuadernos Fue que encontré tantos sentimientos Fue que encontré la sensación Que acelera el corazón Que acelera el corazón Música Fue que encontré la sensación 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 Te diré, ¿por qué me guardan que ya ven? No sé, ¿cómo guardan y por qué? De ti me enamoré 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 Con mirar los odias Tu sonrisa me contigo Si te hable, sonida De ti me enamoré y se pone en un lugar de la cancha, ya fue el mar. De aquí, 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 de aquí. No me vas a ser, como cuatro minutos de ver, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!